La denuncia que hizo el abogado de Horacio Carte en contra del organismo del Estado en este periodo, donde mencionan abiertamente que fue una persecución política, que se pasaron datos falsos a los Estados Unidos. En este caso, lo que no se entiende, porque la sanción no es de la Fiscalía ni del Poder Judicial de Paraguay, hay que aclarar eso. La sanción que sufre el líder del partido Colorado es impuesta por los Estados Unidos y el fiscal general del Estado ayer o hoy en Monumental hablaba y decía que ellos están investigando los informes que Estados Unidos le otorgó o le dio o le presentó. Entonces el problema verdadero no es acá, él no tiene sanción. Lo que instalan es que hubo una persecución en donde le mencionan a Espínola, a Marito Agudo y también a otra gente seguramente, pero uno dice, ¿qué sanción tiene el Poder Judicial de Paraguay Horacio Carte? Nada. Hay causas abiertas. Yo digo nomás, yo digo, porque dije recién que ojalá, acá por nosotros tenemos que buscar la paz de alguna manera. Digo, está bien, en el buen sentido de la palabra, digo, el presidente de la presidencia de la República, el presidente de la República tiene que trabajar paralelamente con la Fiscalía y la Fiscalía con el presidente. No digo que tiene que encubrir al presidente de la Fiscalía y el presidente de la República encubrir a la Fiscalía. No estoy diciendo en ese sentido, solamente digo de que a mí me parece que el presidente le tiene que dar el apoyo a la Fiscalía General del Estado, en este caso para que la Fiscalía General haga su trabajo como corresponde. Que trabaje de manera independiente. O sea, claro, pero me parece lo más correcto por parte de Santiago Peña decir, ¿sabes? Que yo le doy, independientemente a que haya dicho un diputado de su misma bancada, haya dicho lo contrario. Acá lo importante, me parece, dentro de todo, es que el presidente diga, antes de jurar como presidente de la República, que tiene el apoyo de él en este caso. Pero mucha gente desconfía que este es el principio de la siguiente jugada del cartismo, que podría hacer mal desempeño en sus funciones del Fiscal General para ir a un juicio político. Eso es lo que te dicen. Bueno, pero esperan un poco, esperan un poco, Carlos. Bueno, acá, por mal desempeño de sus funciones, no significa que sea una estrategia. O sí, o sí, o sí, o sí, él no puede tener mal desempeño de sus funciones. Claro que puede. Y bueno, entonces... ¿Pero qué le va a jugar? No, pero vos estás diciendo que automáticamente es por mal desempeño de sus funciones, estrategia del cartismo. Una de las cosas. No, él puede trabajar mal también, apenas lo estamos conociendo. Sí, sí, sí. Claro. Sí, claro. Claro que puede trabajar mal. Sí. Ahora, ¿quiénes van a juzgar ese trabajo nomás el tema? Sí, claro. El argumento, ¿entendés? Sí, y tiene que jugar con argumentos. ¿Qué se hizo en este periodo que se fue la... Con fundamento y con argumentos, tiene que jugar el día de mañana. En estos cinco años, ¿qué pasó? A mí lo que me... Hubo cuatro intenciones de juicio político de la fiscal general, que hoy se habla de una inacción, porque de eso se habló, y que fueron, y que fue salvada, reiterada a veces por el mismo movimiento, el cartismo. Claro. O sea, ahí... Ese nomás es la jugada. Cuando hablamos de Sandra Quiñones, el cartismo no consideró que existía mal desempeño en funciones, y que los argumentos planteados por la oposición principalmente... ¿Y pero por qué ahora va a considerar todavía? Ustedes se están adelantando a lo que nos ocurrió todavía. No, a futuro. A la punta que no se ve que ustedes tienen una alhambra de la nariz. No, pero... ¿Qué va a ocurrir eso? Atendé lo que dice Yamil Esgay. Estuvo hablando con la 1080. Aclaró que la bancada colorada no tiene nada que ver, de honor colorado, ya estábamos contando que el propio presidente electo le dio el voto de confianza, pero dice él que hay una disconformidad. Tenemos que estar soportando y callándonos, se pregunta, el diputado Yamil Esgay. ¿Y qué es lo que se tiene que callar? Eso es lo que yo quiero saber. Eso es lo que yo quiero saber. Y si esto va a continuar o no, y si hay argumentos o no. Yo creo que acá lo que pasó es que se testeó un poco el camino, digamos el escenario y rápidamente Fuerza Republicana a través de un comunicado se desmarca de esto y dice, nosotros le estamos acompañando al gobierno porque queremos que le vaya bien a Santiago Peña, es lo que nos corresponde como colorados, pero ojo, para atentar contra la institucionalidad y empezar a presionar al fiscal general del estado para defender a una persona, no cuenten con nosotros. Y ahí, bueno, se genera la aclaración de que esta no es una oposición del movimiento de honor colorado y que el presidente electo da su voto de confianza. Ojo al dato, ojo al dato. Entonces, yo creo que es un testeo, me parece. Para medir un poco la temperatura. Claro, a ver cómo reacciona la fuerza. O sea, porque, a ver, honor colorado por sí solo, honor colorado por sí solo, no puede aprobar un juicio político. Yo digo nomás, claro, necesitan los otros votos. Ahora, digo nomás algo. Acá está bien el calificativo que utilizaste en el sentido de un testeo para ver qué onda. ¿Por qué? ¿Por qué? Acá se dijo, o sea, en el periodo pasado, era porque era Horacio Carte y porque era Sandra Quiñones. Ahora, en este periodo, ya hablando un poquito de la actualidad, ¿quién lo pone a Emiliano Rolón? ¿Quién la asigna? Y el nombramiento fue de Mario Ablo. Y bueno. Pero por qué es una función constitucional del presidente. Bueno, 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 está bien. Está bien que es una cuestión constitucional. Entiendo, así fue siempre. ¿Entendés? No ahora, en este caso no más. Sí, señor. En el caso anterior también y en el caso de un periodo pasado también. De nominan a terna al Consejo de la Magistratura. Sí, pero de nada. Espera, espera. Vamos a decir. Y el Senado. ¿Sabés cómo fue esto? Y el Senado. No, era su candidato. No, era su candidato. No, era su candidato. Claro, pero ¿por qué? No lo hubo que su candidato en la terna. Claro, pero ¿por qué después afloja? ¿Y quién era el candidato del cartismo? No, está bien, está bien eso. Vamos a contar toda la película. Está bien, está bien. El cartista es ahora el que se fue como procurador. Y bueno, pero está bien eso, correcto. Pero ¿por qué siempre tiene que ser malo de un sector nada más y del otro sector? No, nadie dice eso. Siempre, es una cuestión constitucional. No, nadie dice eso. Lo que pasa acá, Álvaro, es que... Llegó a un acuerdo. Sí. Mario Abos llegó a un acuerdo. Vamos a dejarnos de joder. Ese fue el acuerdo. La cuestión nomás acá es que si existen o no argumentos para un eventual juicio político para rajarlo, como decía Yamil Esgay. Porque lo que él planteaba es que acá el fiscal general del Estado se va cuando nosotros decidamos. Algo así dijo, ¿no? Sí. No digo palabras textuales. No sé si tenemos por ahí, no sé si tenemos el material. Tenemos un material, vamos a ver el material un ratito, por favor, adelante, dale, metele. Y no perder de vista de que a cualquiera de nosotros nos puede pasar lo que le pasó al presidente de la Asociación Nacional Republicana, don Horacio Manuel Cárdenas Jara, y que cualquier injusticia, cualquier ser humano, todos debemos estar atentos, debemos reclamar y no permitir, porque mañana le puede tocar a cualquier otro ciudadano de cualquier otro partido o movimiento. Hay mucha evidencia de que la denuncia es bastante sólida. y lo que hay que perseguir es que el Ministerio Público y el Palacio de Justicia, con todos los jueces y ministros, lleven adelante con mucha atención y especial dedicación, porque no es una denuncia más. En base a chismerío, en base a dimes y diretes, fiscales, exfiscales, contratados por el gobierno, por el Ejecutivo, no hay que separar eso, no podemos decir de que uno tuvo la culpa y no el otro. Acá el jefe de la gavilla es el Ejecutivo que se está yendo. Esta gente actuó bajo instrucciones precisas del Ejecutivo y de los que mandaban realmente que nos dan hoy, gracias a Dios, senadoras, diputados, sinvergüenza, hace más de 20 años, destrozando a este país sin aportar nada y presionando a la justicia. Vamos a ser patriotas, señores, y vamos a denunciar y vamos a exigir que el fiscal haga su investigación, que vaya a la cárcel la gente que es culpable, que no sea esto supletamente una defensa a una persona. Esta es una defensa al país, a la ciudadanía. Bueno, muchas gracias y ojalá que tengamos oportunidad de desarrollar mejor esto y que defendamos la ciudadanía a través de esta denuncia y que la fiscalía haga su trabajo. Nosotros somos el poder electo por el pueblo. El fiscal se va cuando nosotros lo queremos. Bueno, ahí teníamos lo que dijo el diputado de Esgaib. O sea, acá hay dos cosas. Sí, tienen que, evidentemente que tienen que tener los votos necesarios, pero aparte de eso... ¡Epa! ¡El senador de la República! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches, buenas noches. Llevar a lo que llevó pizza. Espera un poco, pero yo no lo entiendo. Adelante, por favor, no, 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 no. Adelante, por favor. Adelante, por favor, si se pueden sentar. Adelante, adelante. Adelante, lo que no entiendo, porque en realidad... Espera fuerte, el aplauso va a recibir al senador, Bachi. Gracias a nosotros. Hay que anotar más polémico. No, pues yo dije, vos sos paraguayo, yo no entendí, Bachi. El Messi. El Messi es el senador. El auto denominado el Messi es el senador. ¿Qué tal? Buenas noches, senador, ¿cómo te va? Muy buenas noches, agradecido por la invitación. Y la verdad que tengo un conflicto, porque antes me creía buceador y ahora deportivo. Y por eso no entiendo bien, Bachi, cuando era diputado de la República. Ahora, bueno, estamos debatiendo acerca de lo que había dicho el diputado Yamil Esgaib, acerca del fiscal general del Estado. ¿Qué opinión tenés al respecto, senador? Este es Carlolín. No, 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 ese ya es... Me vino. No, sí, ya, ya. Tu amigo Luis Alberto Wagner tomó todo el Carlolín ayer. No, no. Sí. No, estaba escuchando atentamente y haciendo un análisis ya, desde la tarde y creo que fueron desacertadas. Desacertadas en el sentido de que no es el momento de plantear ningún juicio político. Imagínense, venimos de un periodo ya legislativo que terminó, donde tuvimos cuatro juicios políticos. Independientemente de que no coincidamos, es el momento de plantear qué piensa la ciudadanía en nuestro transporte público. que siempre tratamos de solucionar. Pasaban periodos y periodos, presidentes y presidentes, legisladores y legisladores, y no hablamos de eso. Hasta yo tengo legisladores que son de otro partido, que recorrían con su camioncito en la Cámara de Diputados, y ahora qué pasó, no olvidamos de eso. Y yo decía, salimos acá en la avenida Ucello Ayala, sigue teniendo el ciudadano ese problema, y sigue teniendo. Entonces, vamos a dejarnos de joder. Hasta le digo a Yamil, con respeto, vamos a darle el voto de confianza al fiscal general. Es lo que estamos haciendo nosotros en el Senado. Miren que mañana tratamos un presupuesto que hace siete años no se le da a la fiscalía, y estamos pidiendo hasta una semana más para que tenga también recursos humanos. Estamos tratando la ampliación de la ampliación. Porque defensa pública, porque tiene apoyo político, siempre tuvo aumento. Bueno, dijimos dos cosas acá, compañeros, senador, audiencia. Al principio, y después, bueno, viendo y recordando el material, lo que había dicho el diputado. A mí me parece que cuando sale a hablar, a responder Santiago Peña, es por algo. O sea, evidentemente cuando dice, tiene mi voto de confianza el fiscal general del Estado, es porque seguramente ustedes lo hablaron después de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, ¿estuvo yo en una reunión usted o no? No, yo estuve ayer en el domicilio del presidente de la República, electo. Sí. Pero estábamos hablando del presupuesto de la fiscalía. Sí. Es totalmente otro escenario. Y después nos encontramos con esto, ¿verdad? ¿Y qué dijo el presidente con relación a lo que había mencionado el diputado? Y lo que estábamos hablando es, nosotros le damos el voto de confianza. Además, si alguien tiene que tener miedo, entonces con el fiscal general, con el contralor, tienen que ser los que están saliendo. ¿Y por qué reaccionó así el diputado a tu criterio? ¿Por qué reaccionó de esa manera? Yo le conozco a Yamil políticamente y creo que va a haber muchas reacciones todavía. Es verbo rágico, incontenible, habla... Bueno, pero tuvo un acto fallido a tu criterio. No, habría que preguntarle a él, pero ¿no representa lo que piensa el comando de honor colorado? Bueno, ojo con esto, ¿eh? Ojo con lo que dice el senador Bachi Núñez. ¿No representa el pensamiento del comando de honor colorado el movimiento de oficialismo, en este caso, de Santiago Peña, presidente de la República, Horacio Carte, presidente del Partido Colorado? ¿No representa el pensamiento del comando de honor colorado? También el presidente de la Cámara de Diputados a través de las redes sociales se manifestó. Sí, también, Raúl La Torre. Raúl La Torre. A la tarde, luego en la prensa, dijo que se ratificaba... Sí, él había dicho eso. ...que se ratificaba a Yamil, pero dijo que ahora no tenía por qué preocuparse el Fiscal General del Estado. ¿Qué vamos a hacer de juicio político al Fiscal General? No, pues yo no creo que... Ahora está haciendo un trabajo. Yo no creo que... El saque de juicio político... A ver un poquito, senador, compañeros, por favor. A mí me parece que lo que dijo, lo que dijo el diputado Esgaib no tiene nada que ver con un posible juicio político del Fiscal General. A mí me parece que fue, ¿sabes qué? Acá, o hace tu trabajo... Vieron que me lo está puteando, y está puteando. Ustedes se ponen nerviosos también. Todos se ponen nerviosos acá. Sí, sea quien sea. Y en caliente decís... ¿Sabes qué? Vos tenés que hacer tu laburo. Porque si no haces tu laburo, te vas de acá. Claro, pero es una advertencia. Claro, sí. Sí, es una advertencia, pero me parece que está lejos del juicio político. Al peor estamos discutiendo algo. En todos los casos, es una denuncia que después tiene que investigar todavía el Ministerio Público. Acá lo único que se debe preguntar uno es por qué lo dijo, en todo caso. Ese es el contexto. Yo quería plantearle eso a Bachi, ya que está acá, si me permiten. Sí. Porque lo que plantea el diputado, Gai, es que la fiscalía tiene que investigar o se tiene que dar curso a la denuncia que plantea el presidente del partido, Horacio Carlos. Y para mí la fiscalía va a hacer eso. Pero démosle tiempo. Claro. Y es cierto. Y miren, estaba mirando en mis redes sociales y yo fui víctima de persecución de Mauricio Espínola. ¿En qué sentido? Y acá tengo, Carlos. Él filtra una información. Por ejemplo, Bachi Núñez está enojado por informe de CEPRELAB, no otra cosa. Dice asesor de Marito. ¿Por qué Mauricio Espínola tiene que ser vocero de la CEPRELAB, que es una unidad de inteligencia financiera que solamente puede informar al Congreso o a la fiscalía? Después, nada. Y decía irresponsablemente que el presidente del partido me daba 100.000 dólares mensuales. Si me daba 100.000 dólares mensuales, yo no iría a tener la deuda de la cooperativa. Y miren que yo fui investigado de arriba, abajo, de izquierda, a derecha. ¿Y cómo va a decir eso? Según Mauricio Espínola, el diputado Espínola, Horacio Cárdenas, ¿te daba 100.000 dólares mensuales? Acá está, sí. Ese es el mensalado. A la gran siete. ¿100.000 dólares? No, era por una propiedad que ellos compraron en Remancito donde está asentado, creo que el frigorífico que comprado y comprado de una persona que tiene hace 400 años la propiedad. Lo que plantea el fiscal general del Estado, yo creo que es pertinente también analizarlo, es nosotros vamos a evaluar lo que presenta el presidente del partido, Horacio Cárdenas, a través de su abogado, y si es pertinente o no abrir una investigación. Porque si uno entra a evaluar ese escrito, yo leí, todas las páginas son varias, lo que tiene que hacer la fiscalía es evaluar si existen o no elementos para poder abrir una investigación. Puede ser que no existan elementos. Y ahí sería o no un mal desempeño en funciones. ¿Entendés? A eso voy. Y no sé si ese es el juego que plantea Yamil. Porque Yamil dice, tiene que investigar. ¿Eso qué significa? Tiene que abrir una carpeta fiscal sobre esto que está anunciando Horacio Cárdenas. Y si no abre, pregunto yo, ¿es mal desempeño? Eso es lo que creo que deja entrever Yamil. Vos ya aclaraste que no es una posición del comando. No, para nada. Pero eso es lo que él dice. Ahora, ¿saben algo más ustedes que la información que dio el gobierno a los Estados Unidos fue falsa? Por eso el abogado expresó eso en su conferencia de prensa. La verdad que no manejo. No manejo. Hace 15 días. Habrán tocado el tema en alguna reunión. Estoy absorbido por lo que es el Senado. Había sido se trabaja más ahí. Porque somos menos y las comisiones son iguales. Hay más paz también ahí, ¿verdad? Hay más paz. Se lo vio más tranquilo. Por el momento. A Katia se lo vio más tranquilo. Pero medio diputado se va a hacer. Por el momento, sí. ¿Hicieron los pases con Katia o no? Yo con Katia siempre me llevé bien. ¿Y con Celeste Marilla cómo está? ¿Cómo está la relación? Con Celeste siempre me llevé mal. A que ayer le tiraste de entrada un... Le tiraste ya con el camioncito. Lo del camioncito. No, pero es una crítica que hago. Una crítica... Porque de alguna forma ella instaló de que necesitamos mejorar el transporte público. Y es un desafío. Vamos a trabajar Katia en eso. ¿Y con Isarela? Es necesario. ¿Con Isarela qué tal? Súper. Es una colega. Vi que recién la mencionaste en Twitter también por una cuestión... Me llevo bien. Creo que podría ser una estupenda vice líder de bancada. Porque yo necesito gente que trabaja. Nosotros somos 12 senadores de Honor Colorado. Y somos 23. Senadores. El 38 en total 32. Con los aliados. Y mira, Carlos, están así en el Senado. Vaya, vayan. Las mayorías... Depende. No, sí, gustan. Pero ¿cómo es el Senado y cómo es el diputado? No, digo... El diputado tiene 48 diputados de Colorado. De los cuales 31 creo que son de Honor Colorado. Y para mí en menos de un año se va a terminar con 45 de Honor Colorado. Es la dinámica que siempre se tuvo excepto en el periodo que pasó. Lo que es Añetetet va a terminar lo que es Fuerza Republicana. ¿Por qué va a terminar? Si no, está bien, pero... Y yo creo que Mario Algo no va a tener la posibilidad de sostener un equipo político. ¿Y quiénes son los tres que no van a aliarse? No, diría Espínola, Dani Centurión, unos cuantos más. Uno me falta. ¿O te acordás, Carlos Nicanor? Todos los presidentes. Al día siguiente estaba con 15 diputados. Una semana después, sin ningún diputado. A todos, menos a Horacio le pasó siempre a todos los presidentes de este país así. ¿Pero qué significa eso? ¿Termina? Bueno, ahora estamos a día nada más. ¿Y se puede terminar con más de 40 diputados? Claro, pero digo nomás, termina lo de Mario Abdo Benítez nomás y sus aliados. ¿Termina el poder y...? Claro, no, los aliados. Está Mauri Espínola, que me parece que va a continuar siendo aliado de Mario Abdo Benítez. Una cuestión, me parece, hasta de... Cariño. ¿Qué sé yo? No digo de cariño. Hasta... La amistad. Sí. Pero puede ser. Además está denunciado. Agradecimiento dentro de todo. Mauri Espínola está denunciado por la filtración del dinero que recibía... No, 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 está bien, te digo nomás, hablo del cariño y del respeto que le tiene... Claro. ...Mauri Espínola y también lo de Dani Centurión. ¿Qué significa el día de mañana? ¿Qué va a significar? ¿Qué va a pasar de Mario Abdo Benítez? O sea, el abismo o el... Mario Abdo Benítez. Sí. Para mí, si vos me decís catalogarle. No traicionó al partido, traicionó a la patria. ¡Qué pa! Fue la peor gestión de un presidente de la república. Y no lo dijo solamente en época de campaña. Lo que pasaba, yo estuve con el cartel Chao Marito. Porque él se jactó de decir, yo ya tengo la milanesa de por vida. ¿Cuántos no tienen? ¿Qué deja como herencia? Asfaltados. ¿Quién vendía a los asfaltados? Puente. Puente, el que tenemos en nuestra zona. Él vendía a los asfaltados. Lo que yo no entiendo, senadores, ¿por qué le salvan entonces al presidente? Si es realmente corrupto, si robó, si tiene que estar en la cárcel, como dice Yamil Esgay. ¿Por qué lo salvan? O sea, está hablando de la salvada del juicio político. Por supuesto. En dos ocasiones fue. En dos ocasiones. El primer juicio político, y vos te acordarás, nosotros teníamos los votos. ¿Pero qué pasó? Cuatro liberales después se fueron en Burú y Charuga. Cuatro liberales negociando ya. Después nosotros exigimos... ¿Quiénes eran los liberales que estuvieron ahí? No quiero decir, uno fue de reelecto, pero estaban ya ahí negociando. Aparecieron un rato con nosotros, teníamos 52, íbamos a tener 53 y después le llamaron. O sea, estaban negociando con ustedes. Nuestro error en aquel entonces, evaluando el juicio político, yo dije, ¿cuál fue nuestro error? Nosotros nos adelantamos y a la tarde, tiramos a través de Twitter, porque fue a través de mi Twitter, decidimos, así como estábamos, vamos a acompañar el juicio político. Porque otros sectores iniciaron. Entonces, esa noche ellos operaron, no durmieron. Me entero ahora por Beto Velar, que ahora trabaja con nosotros, que dijo que toda esa noche operaron para que no tengamos los 50. O sea, Beto Velar les durmió en ese momento. Beto Velar. El chismoso, el chismoso más grande del Paraguay, que trabaja en Tele Show. Hace mucho tiempo está el senador Bachi Núñez. Señor Bachi, disculpe el bache de este momento. Sí, pero, ¿cómo te va, Silva? ¿Cómo estás, Silva? Súper bien, Álvaro, pero hay una tensión abrumada en este bar esta noche, no sé por qué. ¿Por qué? Parece que no se tomó el carulín. ¿Por qué? Estamos súper bien debatiendo con el senador de la República, con los compañeros. Parece que hay choque de coronas, según me contaron en este bar, Álvaro. Y sí, mosea, un poco, vamos a enterarnos. Y vamos a enterarnos, ustedes saben todo, ustedes saben todo lo que pasa en el Paraguay. Por eso mismo, para hacer el resumen de Tele Show y un pequeño adelanto, Álvaro Bachi, Carlos Gómez, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, excelente. ¿Cómo estás, Carlos? Estamos juntos, claro. Estamos juntos, claro. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Carlos Gómez? Bienvenido, Carlos. Mi gran amigo, sí, siempre. Es más, don Carlos, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Ustedes saben que yo sé, Lore, Leo, Bachi, Carlos, Álvaro? Bueno, el por qué le bloquearon su cuenta de Twitter a Carlos Gómez. ¿Qué? Quiero saber. Mi Twitter me dijo por qué. Porque se pelea con todo el mundo, me imagino. Ni él o más me dijo por qué. Según la cucaracha, Álvaro, le linkeó. Decimos mi nombre. Álvaro. ¿Pero por qué le dice de esa manera? ¿Pero por qué es Álvaro? ¿Pero por qué es Álvaro? ¿Pero por qué es Álvaro? Según Álvaro me contaron que le dio me gusta a una publicación de cartes y mil vagautos. ¿Tiene algo que ver en esta censura twitterística, Álvaro? No te puedo creer. Así que yo sé, yo sé todo, Carlos Gómez. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, Dios mío! No le puedo creer. Señor Bachí, tengo un chisme de usted. ¿Qué? ¡Epa! 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 Pero no lo voy a contar porque vamos a hacer un trueque, vamos a hacer un canje. Quiero que usted me enseñe la puñeta. ¡¿Qué? El puño que usted suele ensoquetarle a las personas, el moquete quiero que me enseñe. Ah, claro, me hace mocheo, pero me hace mocheo el senador. ¿Y con qué se hace el moquete? Con el puño. Claro. Y del puño que sale, la puñeta. ¡No! Álvaro, estoy desesperado, tipo Marta Sánchez. ¿Por qué? Porque el chongo de Ricky Martin me demandó. Ah, es cierto, leí por ahí que te demandó. Claro, y necesito un abogado, Álvaro. ¿Pero qué hiciste con el chongo? Y dije que es un facturero. ¿Qué? No, Dios mío. Hay ciertas especulaciones, Leo, de que supuestamente... Porque yo cada vez mi ojo... No es fácil. Ya, flagrante, no se ve. Fuerza, fuerza, se va. ¡No, vaga! Pero decime una cosa, te va. Te va a demandar, lo dijo. Pero las denuncias que yo tengo son de alto vuelo. Imagínate, el jugador este, escrachado todo el tiempo, que no juega fútbol, que sale de farra todo el tiempo, Álvaro. Ahora el chongo de Ricky Martin. ¿Quién más, Toñito Gaona? No, no, Dios mío, Dios mío. No te preocupes que te vamos a conseguir un abogado. Y si, para despedirme, conocido conductor argentino Álvaro está buscando reidores para su programa. Pero me contaron que la mesa 47 no pasó ni el castillo. ¡No! 47. La 47. ¡Qué mal! Álvaro, me retiro con este resumen de teleshow hasta la próxima. ¡Gracias, gracias! ¡Qué mal! Canta muy bien. Canta muy bien, muchísimas gracias. Gracias, gracias. ¡Qué bravo! ¿Sabes qué? La 47 no se va, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, por favor! Bueno, depende de cuatro ponernos. No se va la 47, no se va. ¡No se va! Por favor, basta, 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 por favor. Bueno, enseguida tenemos una breve pausa comercial. Vamos a seguir enseguida con el senador Bachín Núñez, que nos acompaña en esta noche aquí en el bar. Más polémico de la televisión paraguaya, enseguida, porque tenemos mucho más de qué hablar acerca del próximo gobierno. Bueno, este gobierno ya prácticamente, porque estamos a días del juramento oficial. 13 días para que Santiago Peña sea oficialmente presidente de la República. Bueno, en este caso ya ustedes, el Congreso Nacional, ya está establecido y me imagino que ya están planificando lo que van a traernos en este periodo. Ojalá que menos peleas y más trabajo, como habíamos mencionado en el periodo pasado. Acabo de ver un tuit, y también como para escuchar un poquito la opinión de, volviendo al tema del diputado Esgay, de Gerardo Osoria. Sí. Que dice... ¿Por qué pico un D luego? Y no, pues... No, 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 digo, atendé esto. Recién le escuché, dice Gerardo Osoria, recién le escuché al diputado Yamil, muy ofuscado en Radio Monumental, decir que la embajada le canceló la visa a sus familiares y que por eso él estaba muy enojado con Mario Abdo Benítez. O sea, algo personal. Ya escápalo de la... Eso tuitea Gerardo Osoria, cuenta oficial de Gerardo Osoria. Lo que no entiendo hasta ahora es que tiene que ver Mario Abdo Benítez con lo que le pasa a él y a sus familiares. En todo caso, debería de ir y pedir que la embajada le explique el por qué le cancelaron las visas y por qué no quieren que entre al territorio de Estados Unidos. Lo van a explicar igual. La embajada no te explica nada. No te explica. Y después dice Peñemoina, de acuerdo, putean contra los gringos y después lloran porque se les cancela sus visas. Fue lo que tuiteó Gerardo Osoria. Por un lado, hablando un poquito del diputado Yamil Esgay, que fue tendencia inclusive por lo que dijo en Cámara de Diputados. Y por otro lado, también para confirmar nada más, porque estamos en vivo como todas las noches, el presidente electo Santiago Peña acaba de designar y confirmar a César El Tiri Ramírez como próximo ministro de Deportes. ¿Y el ministro de Salud para cuándo? Yo creo que el ministro de Salud es mucho más importante que el deporte. La ministra de Salud. Teresa Barán, que supuestamente se menciona que va a ser. Sí, exactamente. Teresa Barán va a ser la ministra de Salud, Machín. Se habla de que... Contanos ya, Machín. Uy, ya dijiste lo que vas a decir mañana. Uy, ya dijiste lo que vas a decir mañana. Ya dijiste, bueno, cuándo, el problema se ya... Madre de la Tango. Le corresponde al presidente de la República solamente decir que María Teresa Barán fue mi compañera en Corrientes, fue viceministra. Yo creo que es una persona preparadísima. Bueno, eso significa que va a ser la ministra de Salud. Yo también puse un currículo, no te olvides. Él también quería ser ministro. Sí, 2018. 2018. Claro, viceministra de Salud. Eso significa, bueno, nos lo está diciendo porque evidentemente lo entendemos al senador, que corresponde al presidente de la República, pero todo indica que, bueno, vamos a tener seguramente ya información acerca de la próxima ministra de Salud, que va a ser la señora... María Teresa Barán. María Teresa Barán. Exactamente. ¿Por qué le eligieron en el Senado para que le represente arriba en el consejo, en el jurado de enjuiciamiento? ¿En qué se basaron con todo este lío que se generó? ¿Cuál es tu explicación como líder de bancada? Bueno, y es una buena pregunta, pero fue un acuerdo ya hecho en el cual yo no participé. Lo aclaro. Todo fue unas negociaciones entre las diferentes bancadas. Bancada de Honor Colorado, bancada de Bernardino Caballero, de Colin Soroka y la bancada, creo que, de Lilian Samaniego. La independiente. Y hasta ahí, porque después se plegaron en la bancada de Cachito, creo que Blanca y Petengil. Se actuó Blanca. Y en este caso, ¿qué pasó con Rivas? Rivas ya era miembro del jurado, diputados. Era una continuidad. Y bueno, y ahí después, él habló con los colegas en el jurado y él consiguió esa mayoría y consiguió por unanimidad. Que también sorprendió. Y sorprendió, pero fue por unanimidad. Entonces, yo puedo decir también, en diputados, le tuvimos a gente vinculada y que tenía estudios jurídicos y que fuera un presidente del jurado en juiciamiento. Gente reconocida dentro del ambiente jurídico. De otro partido, así como también nosotros. En el caso de Rivas, no tiene un estudio jurídico. Y para mí se criminaliza la deuda. Él debe. Entonces, por él debe, no roba. Yo no creo que sea la deuda. Pero ese no debería ser ningún motivo de polémica ni de cuestionamiento. Más debería ser la capacidad, la idoneidad. Que en verdad, cuando él se defiende de ese lado, me parece que él no está haciendo un buen papel porque es lo que tiene que hablar de sus condiciones en el otro aspecto. Pero la deuda no tiene nada que ver, digo yo. Coincidió contigo ahí, pero no se le dio el tiempo de demostrar que podía tener una buena actuación. Yo te diría ahí, senador, que él tenía en esta última sesión la posibilidad de explicar los cuestionamientos que había en su contra y muy hábilmente, le reconozco a esa habilidad política, decide renunciar a la presidencia para desbaratar un poco esa presión que existe sobre él. Claro, de hecho, que renuncia, pero continúa. Claro, continúa. Pero no sigue la investigación. Y eso es lo que quiero preguntarte. ¿Hay que sacarlo arriba o no como representante del Senado ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados? Y te planteo no la cuestión de la deuda, sino la duda que existe y muy legítima y cada vez más legítima sobre el título de abogado que tiene este señor y, por supuesto, de la capacidad también. Él mismo admite que nunca ejerció y hoy está como juez de jueces. Claro, vamos al grano. ¿Qué se dijo? ¿Qué compró su título? Y hay además dictámenes, ojo, no lo digo yo, hay dictámenes, hay un dictamen hecho por José Cazañas Lévi, que hoy estaban compartiendo un monumental que es lapidario. Piden la titulación de Rivas un día antes de que lo nombren como miembro del jurado enjuiciamiento de magistrados en diputados. Sí. Entonces, hay cuestiones muy llamativas sobre ese título y en su legajo solo aparece que él fue a defender su tesis en Luque, pero hasta ahora no sabemos en dónde él cursó la carrera de derecho. Es muy grave, porque aquí lo que se plantea es que el señor aparentemente compró el título. ¿Qué opinión te quedó allí? Mira, yo fui acusado de que no soy médico. No sé si ustedes se acuerdan cuando Celeste Amarilla cuestionó si yo me recibí o no. Y yo soy un hombre público y hasta tiene el derecho de denunciar, pero que compruebe si yo no me recibí. Yo sé que yo me recibí, que estudié, que me fui en corriente, que tengo compañeros, María Teresa fue mi compañera, Gorda fue mi compañero y otros. Arriba no se le conoce compañeros. Y miren que hoy precisamente estuve hablando con él y me dice mil compañeros tú, en el sentido, en la carrera cuando se... ¿Y yo te puedo enviar? No, no me envíes. Es lo que preguntan los colegas, le digo. Claro. Entonces, el que le denuncia, yo pido también. Vamos a demostrar que es cierto, porque ahora, ¿cuál es el problema en Paraguay? Y que yo quiero hacer hasta una bicameral, tenemos universidades de garage. En Villa Ayer funciona la Universidad Metropolitana. Los que van a ser abogados serán los sábados. Y muchos no se van. Y eso sucede en todo el Paraguay. Médicos que se reciben, enfermeras que se reciben, es un problema gravísimo. Sí. Se compran los títulos. Entonces, en todo, sí, se compra. ¿Y el CONES qué dice? Eso es una buena pregunta para el Senado también. Y para mí, hoy, yo le estaba diciendo a algunos colegas, vamos a hacer una comisión bicameral. ¿Quién estudió bien esto? El Círculo Paraguayo de Médicos. Yo creo que está el proctólogo ahí, o Colo Proctólogo Fretes. Y estudió bien las universidades de garage. Hablo del tema de medicina. Pero así como hay medicina, hay de todas las carreras. Se venden los titulados. Yo no puedo acusarme, acusar a alguien de mi bancada que se compró. ¿Qué se compró? Yo le pregunté cuando estábamos diputados. Él me certificó que él se recibió. Bueno, entonces yo estoy tranquilo. Entonces yo estoy tranquilo. Ahora sí no es cierto, porque ahora, vi que hasta al que es ahora presidente del jurado de juiciamiento, que también en nuestra bancada le preguntaron en qué facultad se recibió. Claro, Da Vinci. Otra que parece que es de garage también. Y yo creo que es una caja de Pandora que nosotros ahora tenemos que trabajar los legisladores. Bueno, pero sería, pero, 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 es cierto. Entonces yo coincido, porque últimamente nosotros decimos, acá pues, también, y hay que entender que estamos en una nueva era de la comunicación, porque la, la comunicación es totalmente diferente hoy día, a comparación de lo que era antes. Entonces hoy día, vos lees algo y automáticamente ya te vas, sin cerciorarte, informás, porque pasa, esto pasa en el medio de comunicación también, que se informa sin, el periodista informa sin, que se cerciore de la información, informa y eso es una irresponsabilidad. Así como también la opinión pública, hoy agarra, lee algo, y se va a decirle al vecino, esto ocurrió porque mi vecino luego me dijo que es así, ¿entendés? Entonces, es un bolonqui hoy día, agarra el teléfono celular, lee algo y automáticamente voy a te creer la película. Imagínate con los títulos, Álvaro. Y claro, por eso sí. Imagínate con los títulos, doctor en derecho. Pero está bien que se haga, pero que se haga, que se investigue. Claro. Y que se demuestre con pruebas. Y está haciendo los partidos. Una vez por todas. ¿Ustedes acuerdan de Carlos Portillo? Es demasiado fácil de acusar a la persona. Tenía siete títulos. No, 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 esto no tiene nada que ver con los partidos, esto tiene que ver con un problema institucional. El cargo tan importante como el Consejo de la Magistratura, para hablar de ello, y el jurado de juiciamiento, me parece que tienen que presentar los candidatos, todos los papeles en regla y en forma, y se debe verificar, y ahí tiene que llegar el nombramiento, para que no suceda. Ese es otro punto importante. No puede ser que después de que sea nombrado, comiencen las dudas, me parece que es especial a los luques. ¿Debería seguir o no, Hernán Rivas, en el jurado de juiciamiento? Para mí sí. Debería seguir. Ya estuvo un diputado, ahora tienen que comprobar, él nos tiene que comprobar que es inocente. ¿Qué dice nuestra Constitución Nacional? Que se presume la inocencia. El que denuncia, tiene que demostrar su culpabilidad. Si no, yo también puedo decir, Resta Mosso, que ahora va a asumir, creo que mañana, la próxima semana, porque Enrique Riera pide permiso, ¿verdad? Para, ya para empezar a trabajar. El Ministerio del Interior, hablando de eso, y Nano, ¿cuándo asume? ¿Quién sabe? Creo que va a haber un nuevo ministro entre los senadores. Yo fui decartado, Carlos, así que... No preguntan a quién, pero va a jurar a Nano. ¿Pero ministro, ¿de dónde? No, yo te digo, se habla, se habla de que Carlos Jiménez puede ser, no, pero no tengo la certeza. Yo te digo bien, porque se habla que va a ser Carlos Jiménez, que va a ser Pastor Soria, que va a ser uno de... bueno, correcto, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no va a decirlo. De Itapúa. ¿Eso presidente de la República tiene que decirlo? No, de Itapúa. Aunque sema, yo sé perfectamente, mira, y sin miento que se me caiga el techo encima de la cabeza. Yo sé perfectamente, vos pensás, Claro, pero se fue a ver para mañana. Claro, pero yo sé perfectamente que Bachi sabe absolutamente todo lo que sabe Santi Peña. No, claro. Sabe todo perfectamente, pero yo lo entiendo, pero no le corresponde a él. Yo diría más, él sabía lo que iba a decir Gai hoy también. Sí, yo quiero insistir con algo, esta es una teoría mía. No se puede administrar. A la puta, Bachi Luñez vive en la mente de Gai ahora. No, esta es una teoría, esta es una teoría mía, porque yo a las pruebas me remito. El Partido Colorado tiene un juego muy hábil, y creo que nadie en esta mesa me va a poder desmentir. El Partido Colorado siempre juega con el policía bueno y el policía malo. O no. ¿Cómo es eso? ¿Guardia bueno o guardia malo? Claro, la oposición del Partido Colorado es el propio Partido Colorado. Sí. Lo hemos visto durante estos cinco años del presidente Mario Ablo, donde la oposición en momentos era... ¿Y quién era ahí el guardia malo y el guardia bueno? ¿Quién era? ¿Quién era el guardia malo en ese momento? Era el guardia malo. Claro. Sí. Claro, el que estaba ahí. Exactamente. Mirá que te podemos hacer juicio político. Y ahora el guardia bueno es honor colorado. Ahora... Peña es el guardia bueno. Está otestando el poder honor colorado. ¿Y qué es lo que plantea Yamil Esgay? Atención, Emiliano Rolón, porque mirá que te podemos llevar a juicio político. Y después sale Santi Peña y dice, no, 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 perdón, yo le doy mi voto de confianza. O sea, vos crees que esto... Espera un poco. Ese es el juego. Vos crees... Espera, me voy a ir a la cosa porque no tengo más tiempo. Vos crees que todo esto... Parece que somos medio organizados. Sí, claro que son. Espera un poco. Esto es lo más evidente de la política. Espera un poco. ¿Vos estás diciendo que esto se planificó? Por supuesto que esto se planificó. Pero si vos me estás confirmando, hermano querido, vos por lo visto que vivís en la mente de Bachi y de Cárdenas. Yo lo que digo es que Horacio Cárdenas... Yo debatía airadamente con Carlos, pero con dos Carlos yo no puedo. No, yo lo que digo que Horacio Cárdenas es lo suficientemente inteligente, porque yo nunca lo subestimé y además lo conozco, y entonces entiendo perfectamente cómo se juega acá el partido. El partido es plantear el problema, y plantear la solución al mismo tiempo y testear. Pues no he descabellado, no he descabellado, pero sabes que me parece demasiado conspirativo lo tuyo. Por favor. La teoría de la conspiración se termina confirmando. Está bien, está bien, está bien, está bien, correcto, correcto, pero no, me parece, sí, me parece que va a venir el ovni y ahí vamos a reunirnos con ellos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, no vamos, no tenemos más tiempo, no tenemos tiempo, nos quedamos sin tiempo agradeciendo al senador Bachi Núñez. Gracias, Bachi, por habernos hecho. Muy amables, gracias, gracias, mañana vamos a continuar, sí, con más polémica en el bar puntualmente a las 20 horas, siempre aquí con la tele, que pase bien, chao, chao. 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 ¡Gracias!